Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues seguimos avanzando en un nuevo vídeo en el canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y en esta ocasión te traigo los mensajes más poderosos, los mensajes más significativos del número 011, 0 si te lo encuentras en tu vida diaria. Bueno chicos, chicas, pues seguimos con el curso gratuito de Numerología de Los Ángeles que tenéis disponible en mi canal de YouTube desde hace ya muchísimos meses, es un curso que vamos completando a medida que vamos sacando vídeos porque es súper interesante poder comprender de una manera profunda los mensajes de todos esos números que nos encontramos habitualmente en nuestra vida diaria. Vente conmigo a la pizarra porque vamos a ir dándole ya un poquito de caña y es que en este vídeo vamos a hablar de este número, ¿sí? El 011, 0. A ver, cositas que te voy a comentar. El 011, 0 tiene una vinculación directa con el número 11, 0, 0. Este ya lo tenéis explicado en el canal, ¿de acuerdo? También, como tenemos asociaciones del número 0 con el número 1, los vídeos del 1010, del 1001 y del 101 y 0101 también los podéis consultar para ampliar la información de todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de este vídeo. Así que estos cuatro vídeos, vamos, es algo totalmente obligatorio que tenéis que hacer si queréis tener ya una información completa en relación a los mensajes de este número. Tienen diferencias sutiles entre ellos. Así que, bueno, ya te digo, si te encuentras el 1001, bueno, pues seguramente el mensaje de este número va a complementar el proceso que te está tratando de enseñar el 011, 0, ¿vale? Lo digo porque habitualmente me lo dejáis en el canal. Oye, ¿significa lo mismo este que este que este? No significan exactamente lo mismo, aunque guardan una relación. También este número, de alguna forma, también nos lleva al conocimiento del número 110, ¿vale? No es exactamente igual, pero, bueno, guarda algunas pequeñas diferencias. Pero, bueno, el 95% de lo que vamos a ir diciendo a lo largo de este vídeo, del 011, 0, se vincula también con este número. Así que, este sí que lo puedes tomar como punto de referencia. Bueno, cositas que te voy a contar. Con el número 011, 0, tenemos varias cosas. En primer lugar, este es un número capicúa, un palíndromo, ¿vale? Es un número que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, ¿vale? Entonces, también tenéis un vídeo hablando precisamente del significado general de los números capicúa. Así que, bueno, también lo podéis consultar. Y ese vídeo te vale para cualquier número capicúa, para cualquier hora espejo, ¿de acuerdo? Sí, vale. Y luego, este número lo podemos leer como 0110 o como 0110, ¿sí? Este número también lo tenéis súper explicado en el canal. El número 11 es un número maestro que nos habla de tener una mayor coherencia en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestros comportamientos, ¿no? Frente a todo lo que nos sucede en la vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que el número 0110 nos dice, oye, si ya sabes que hay cosas que no te favorecen para tener orden, para tener equilibrio, para tener coherencia interior, no las hagas. ¿Por qué? Porque si no, estos ceros que hay aquí, lo que van a llevarte es a que experimentes como una especie de, a ver, ¿cómo te diría yo? De aviso de la vida, de que te estás desviando y sabes que te estás desviando y sabes que por ahí no vas bien y te estás empeñando en ir por el camino que no es correcto y sabes que podrías hacer las cosas un poco mejor y sabes que estás descarrilando en un determinado ámbito de tu vida y podrías hacer por estar mejor, pero no lo estás haciendo. Entonces, estos ceros que hay aquí, en realidad, cuando rodean un número maestro, en este caso el número 11, te dicen, oye, no te pases mucho de la raya porque no quiero llevarte a que, bueno, vivas un, bueno, pues una crisis existencial fruto de haberte desviado del camino en el cual tanto te has esforzado permanecer y, bueno, pues si no me dejas otra, pues voy a tener que avisarte. ¿Cómo te va a avisar? Desde luego, de una manera que te vas a enterar, ¿no? Cuando una persona con números maestros, por ejemplo, si has nacido un día 11 o si te encuentras habitualmente el número 1111, despierta una parte espiritual, empieza a tener más coherencia en su vida, empieza a tener como más responsabilidad sobre sí misma, empieza a ver sus procesos de una manera mucho más abierta. Si esa persona quiere retroceder y volverse ciega, es decir, taparse los ojos y no me entero de nada, no quiero saber nada de la conciencia, me olvido de lo que he aprendido y tal, llegará el número 011, 0 para decirle, es que las cosas no funcionan así, porque si ya estás despierto hay un conocimiento que tu alma ya tiene. Entonces, que te permitas hacer ese movimiento de ir hacia atrás en tu grado de conciencia, pues no es lo más inteligente a nivel espiritual. Entonces, el 011, 0, uno de los mensajes que lleva es que, bueno, pues si estás pasando por una crisis difícil o por una situación de dramatismo interior, por un proceso complejo que no sabes muy bien resolver a nivel interior, te hagas la pregunta de, ¿esto en el fondo no sé resolverlo? ¿O es que resulta que he vuelto 17 pasos hacia atrás en mi grado de conciencia? Porque, las razones que sean, porque me da miedo dar el siguiente paso, porque no me quiero hacer responsable porque eso genera mucho esfuerzo, porque realmente no estoy preparado para asumir más responsabilidad a la hora de, pues bueno, comprometerme con esto que está proponiéndome la vida, por lo que sea. Entonces, hazte la pregunta de, ¿es esta crisis la que estoy viviendo fruto de que estoy un poco bloqueado porque quiero avanzar, pero no sé cómo hacerlo? ¿O es fruto de, bueno, me estoy despistando, me estoy desviando del camino, me voy para allá, me voy para allá y no quiero saber nada y por eso aparece la crisis, es como diciendo, oye, atiéndeme, ¿no? Atiende este proceso. Con lo cual, pues claro, imagínate, fíjate que, y vamos aquí a hacer algunas referencias a estos números que hay aquí, por eso todos estos números, con el 1100, el 1010, nos hablan de cómo es tu avanzar en la vida, ¿cuál es tu grado de confianza ante el proceso de la vida? Confianza con la vida. Entonces, claro, si llega el número 011.0 a tu vida, te está hablando precisamente de, oye, tienes que seguir avanzando con mayor coherencia existencial, ¿sí? Y cuando tú avanzas desde una mayor coherencia, te tienes que hacer cargo y responsable de sostener una filosofía de vida basada en esa coherencia y actuar en consecuencia. Evidentemente, no se trata de ser perfectos, de ser impolutos espiritualmente y cosas de estas, porque, bueno, al final la vida nos va a estar enseñando continuamente, somos los grandes aprendices del universo y de todo lo que nos sucede en la vida. El 011.0 no te está diciendo que lo hagas todo súper mega perfecto a nivel espiritual. Pero no te empeñes en hacer las cosas mal cuando sabes que hacerlas mal tiene una penalización o si sabes que hacerlas mal, pues realmente te puede perjudicar porque en tu alma ya hay un conocimiento de, pues ya hay un conocimiento de cosas como el karma, cosas como la ley del espejo, cosas como, bueno, pues la ley de correspondencia, cosas, o sea, conocimiento ya que no te permite escaparte. Por ejemplo, conocimiento como, siguiendo un poco esta línea, si yo hago daño al otro, en el fondo me lo estoy haciendo a mí mismo, ¿sí? Entonces, si te sigues empeñando en querer hacer daño al otro, atacándole, machacándole, reventándole y tal, te aparece el 011.0, te está diciendo, oye, si quieres avanzar en tu vida, pues no hagas ese tipo de cosas, sobre todo si tienes una conciencia de que eso no es lo mejor que puedes hacer para que la vida te traiga cosas mejores, ¿comprendes? Entonces, claro, luego pasan estas cosas y la vida con el 011.0, pues empieza a darte toques de atención, empieza a avisarte, empieza a vapulearte, empieza a desequilibrarte porque eso suma el número 2, 0 más 1 más 1 más 0 suma el número 2, y entonces empiezas a desconectarte de un equilibrio sostenible y, bueno, pues aparece el sinsentido existencial. Es decir, empiezas a perder como esa visión de para qué suceden las cosas, claro, porque tú mismo te estás volviendo ciego, tú mismo no te estás queriendo hacer responsable de un nuevo grado de conciencia que la vida te invita a despertar. Entonces, claro, pues involucionas. Así que, si te aparece el número 011.0, pregúntate, ¿estoy pasando por esta crisis porque estoy involucionando? Es decir, ¿me falta, para superar esta crisis, evolucionar algo aquí? ¿O es que resulta que mi grado de conciencia se está volviendo más, bueno, pues menos luminoso porque en el fondo siento que avanzar en esa dirección me va a exigir espiritualmente o energéticamente, o, bueno, pues una serie de responsabilidades que no quiero asumir por lo que sea, porque no puedo, porque no quiero, porque mil cosas. Claro, entonces, la gente me pregunta muchas veces, oye, con el 011.0, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues lo que te diría es que, sobre todo, ante las situaciones, no reacciones. Es decir, ¿aparece una crisis en tu vida? Vale, vale, estoy en la crisis, vale, perfecto. Vale, entonces, en ese punto de no reacción, ¿por qué quiero que no reacciones? Porque quiero que estés presente sin juicio ante la crisis y sencillamente te dices, bueno, sabiendo todo lo que sé, ¿qué es lo que necesito para subir un escalón, subir un peldaño en mi grado de conciencia para superar esta situación? Y te mantienes ahí y dejas que la respuesta aparezca por sí misma. Esto es muy importante. De esa manera, este número 011.0 se convertirá, antes o después, en alguno de estos días posteriores o semanas posteriores. Y te permitirá ver la respuesta de una manera muchísimo más nítida porque te mantienes en el proceso en espera. No sales huyendo hacia el pasado, no sales huyendo diciendo, ¡ay, no quiero saber nada del proceso, me hago el tonto! No, 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 no. Con el 011.0 está el hecho de que te quedes ahí en la presencia del proceso, confiando en que la solución va a aparecer por un mayor entendimiento que, como te cuento, y me repito aquí, aparecerá si te quedas ahí sin reaccionar. ¿Comprendes? Si sales huyendo, si sales despavorido del proceso, pues te vas a perder el aprendizaje y tu vida no va a avanzar. Así que, bueno, ahí viene un poco el tema. Siempre que tenemos números maestros dentro de un número angélico, en este caso, a ver, ¿por qué aparece el 011.0? No te está diciendo, oye, que te viene una crisis si no atiendes lo que tienes que atender y lo vas a pasar muy mal. No te está diciendo eso. Los números angélicos no castigan. Sencillamente orientan en base a un mensaje que, si quieres, puedes seguir. Otra cosa es que no quieras hacer caso del mensaje, no creas en estas cosas o directamente, pues bueno, estés en otros rollos y, pues, no realmente no resumes con esta información. Bueno, la cuestión es que la vida pone a nuestra disposición recursos para poder orientarnos en nuestro camino existencial. Y esos recursos, que forman parte, digamos, de un lenguaje mágico, sutil, transpersonal, energético, llámalo como quieras, angélico a veces, vienen de la mano incluso de ciertos, de estos números que, bueno, pues no son casualidad, al fin y al cabo. Nada en la vida lo es. En un universo matemático, quien me hable de azar, bueno, pues realmente no sabe muy bien cómo funcionan las cosas. Con el número 011.0, yo creo que hay una misión específica, que es el hecho de cuánta fuerza espiritual tienes frente a este nuevo reto, este nuevo desafío que te pone la vida delante, y cómo tú aprovechas todo lo que tú has aprendido, toda la maestría que tú tienes de lo que ya has vivido, para subir ese nuevo peldaño. Y cuando subas ese nuevo peldaño, la situación dejará de generarte dolor, dejará de generarte preocupación, angustia, ansiedad, llámalo como quieras. Evidentemente, si sales corriendo, o si te haces el tonto, pues evidentemente no... Ahí le estás diciendo al universo, no quiero seguir avanzando. Y ya está. Entonces, bueno, que también es otra opción, igualmente válida. Si tú consideras que eso es lo mejor para ti, bueno, pues ya está. La cuestión es que sepas cuál es el sentido del proceso. Más cosas. Si leyésemos el número 0, 11, 0 de esta manera, nos llevaría más o menos a, evidentemente, la misma situación. Lo que pasa es que lo leeríamos desde otro ángulo. Con el número 0, 1, 10, en este caso, tendríamos que... Yo, para poder avanzar en mi vida, tengo que volver a la esencia original del proceso que habita en mí. Haciendo un ejercicio de valoración en base a todo lo que yo he aprendido de mí mismo en los procesos que ya he vivido. Y en base a eso, mi vida avanza, que es exactamente lo mismo que te estoy diciendo aquí. Porque si tú, por ejemplo, no subes ese peldaño, tu vida ahí se va a estancar. Y esto es uno de los grandes mensajes contundentes que lleva el número 0, 11, 0 o 0, 1, 10. Mientras que, por ejemplo, el número 10, 10 nos decía, bueno, sigue confiando en el proceso de la vida que la vida se abre para ti. Este no te pedía tanta coherencia. Te decía, bueno, pues ábrete a un mayor entendimiento, pero sobre todo con un mayor grado de confianza. Aquí no te habla tanto de confianza, te habla de una prueba. Y es que cuando aparecen números maestros como el 0, 11, 0 en tu vida, pues es que la vida quiere darte ese pellizco, a ver si te atreves a romper ese muro, a subir, a saltar, ese peldaño. ¿Cuánto interés tienes de superar esto que te está dificultando tu avance? Aquí las dificultades realmente, aunque puede haberlas evidentemente, pero no son tan catárticas. Aquí sí que lo puedes vivir con un cierto escozor o con una sensación de amargura o de cansancio existencial, de decir, Dios mío, ya estoy ahí otra vez y tal. Bueno, no está mal. Es decir, bueno, pues reconozco que estoy así en este momento de mi vida y, bueno, pues lo que te he dicho antes, me quedo ahí, me quedo ahí, sin reaccionar, sencillamente observo. No en juicio, no empiezo, vaya mierda, qué putada, ahora que estaban muy bien, ahora que las cosas empezaban a fluir, no sé qué. No le reprocho al universo, qué leñes. No le reprocho al universo con el 0, 11, 0. Sencillamente me quedo ahí y digo, vale, a ver, ¿hacia dónde puedo seguir expandiendo mi conciencia? ¿Sí? Incluso también el 0, 11, 0, aquí te va a decir, a ver si realmente tienes ganas de evolucionar, a ver si tu crecimiento, a ver si tu andadura espiritual hasta ahora realmente es maestra de verdad. Es decir, a ver si sabes aguantar el proceso aquí, con la dificultad, con el bloqueo, con lo amargo, con lo crudo, o es una espiritualidad de pega. Es decir, ¿te sostienes en el proceso madurativo espiritual o vas a salir corriendo? Entonces también el 0, 11, 0 aquí te pone un poco a prueba. ¿Te dice sí o no? ¿Te dice lo has hecho bien o crees que lo has hecho bien? ¿Comprendéis la diferencia? Es decir, ¿te lo has currado de verdad? Vale, demuéstralo. Te voy a poner ahí ese peldaño, que es así. Hasta ahora, a lo mejor con el número 10, 10 o con el 10, 0, 1 pues el peldañito era así. Y decías, bueno, pues yo voy avanzando, voy cambiando algunas cositas, no sé qué, con el 10, 0, 1 pues eso era bastante habitual. Pero con el 0, 11, 0 te dice, vale, el peldaño es así. Vas a tener las narices, vas a tener el valor, vas a tener el coraje, la valentía, el arrojo de superarte espiritualmente a ti mismo. Estos 0 se llaman a la crisis, llaman al peligro, llaman a... Ostras, realmente la vida va en serio conmigo en este proceso. ¿Tú vas en serio contigo en tu proceso personal, en tu proceso espiritual? Sí, bueno, vamos a verlo, la vida te lo pondrá adelante, no me cabe la menor duda. Ante eso, lo que puedes hacer, si te encuentras el número 0, 11, 0, 0, 1, 10, es lo mismo, yo lo que te diría es que ni siquiera agradezcas todavía, no, sencillamente no reacciones, es, ya está aquí el proceso, y te permites observar, y observas, y cuando la vida vea que has dominado el arte de observar, sin juzgar, sin reaccionar, sin dejarte llevar por tu ego, por tus emociones, por tus programas inconscientes, por tus heridas, por tus traumas, por tus automatizaciones, por todas esas cosas, y estás presente ahí, y no reaccionas, y dices, hostia, le voy a bajar el escalón así, y dices, hostia, y por eso te he dicho antes, y después, te encontrarás días posteriores, el 10, 10, por ejemplo, es que es una maravilla, así que bueno, en relación por ejemplo, a este número, al 101, que también lo tenéis en el canal, porque tú dices, ostras, pues tanto influye, que este número vaya aquí, y ese vaya ahí, sí, sí, influye, influye bastante, porque aquí los ceros, en este caso, pues están rodeando un número maestro, aquí no es el caso, el 0 está deshaciendo el número maestro, para dar otro tipo de aprendizajes, por eso quiero que leas, porque tienes la publicación también en mi página web, el número 101, o que directamente te veas el vídeo, para complementar, todas estas deducciones, que hemos compartido en este vídeo, con el número 011. Bueno chicos, chicas, y hasta aquí el vídeo de hoy, me parece un número totalmente, espectacular, que requiere, eso sí, aprender a permanecer ahí, no te estoy diciendo pasivamente, es decir, el proceso de la presencia, es un proceso activo, un proceso de, me quedo ahí, y sencillamente, tengo, tengo la presencia en la espera, sí, pero no es una espera, de me tiro a la bartola, y me desentiendo del proceso, y paso de todo, no, es un, estoy atento, ante el lenguaje, de la vida, y como este proceso, también me enseña, así que, bueno, si te lo encuentras habitualmente, déjame en los comentarios, me parece, tan potente, este número, de verdad, es que, es que es una verdadera bestialidad, si quieres evolucionar, este 011, es que, es que te lleva unos límites, absolutamente brutales, así que, bueno, todos estos, evidentemente, y todos los que hay en el canal, también te invitan a hacer tu ejercicio de reflexión, pero es que justamente este, es algo totalmente brutal, cuantos más ceros hay dentro de un número, pues, pues bueno, más, más potencialidad, a la hora de poder trascender muchas cosas, bueno, no lo he dicho, porque se me ha olvidado, porque como hay tantos números en mi canal, ya, no, no, los retengo todos, pero, también tenéis el número de 100, que lo podíamos leer, sí, el 100, eso es, el 100, el 10, 0, 0, que lo podría, que lo podríamos leer como el 1000, y el, incluso el 10.000, también lo tenéis, ¿vale? Donde explico, un poquito más ampliamente, los conceptos relativos al número 0, y toda esa situación de crisis, a la cual nos lleva, para que, nos pongamos al límite espiritualmente, chicos, chicas, ya me callo por hoy, que ya os he dado bastante la murga, y bueno, si te ha gustado el vídeo, por favor, un me gusta, lo agradecería un montón, y si activas la campanita, te estaría súper agradecido, porque de esa manera, no te vas a perder ningún vídeo, y yo pues estaré cumpliendo mi misión, de seguir expandiendo el conocimiento, de la numerología por YouTube, para todas aquellas personas, que os guste este tema, así que, bueno, nos vemos en el próximo vídeo, aquí en el canal, de la escuela online, de numerología del talento, os mando a todos, un abrazo gigantesco, y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Venga, Chau, chau.